de la ciudad de Páginas de la ciudad de Páginas de Páginas Negra y de Revista Rayas estamos pues primero en un lugarzazo estamos en el barroco y con qué 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 gran anfitriona Anel Nochebuena directora de museos de cultura acá en Puebla ¿Cómo estás amiga Liz? Buenas tardes. Gracias gracias amigo miren ya vieron que se arregló Edmundo. Me bañé. Échense un vistazo a otros episodios. No es cierto amigo tú siempre te ves guapísimo Anel muchísimas gracias por recibirnos acá en el barroco. Bueno pues bienvenidos en el barroco Liz Edmundo la verdad es que sí contentísimas de recibirlos aquí y sobre todo de ver que Edmundo sí se bañó. No lo digo yo lo dice la ciencia. No me reconoció Anel. La realidad o sea cuando lo vi dije sí pase y era él o sea no lo reconoce. Como también hoy sale hoy sale. Como también está reconocible pues todo lo que ha hecho todo lo que se ha hecho en el barroco estamos precisamente en el restaurante que es una de las cosas que se han reactivado de parte de museos de Puebla y el barroco está más vivo que nunca ¿No? Está impresionante todo lo que se ha estado haciendo. Pues sí estamos muy contentos la verdad gracias a la visión de nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien ha dado pasos firmes en los museos haciendo que estos museos sean espacios vivos, espacios activos, espacios que de verdad sean lugares para y por la gente donde claramente existe pues un tema de democracia cultural y sobre todo un tema de derecho a la cultura, la cultura para todas y para todos. Entonces tenemos 21 museos de los cuales dos estamos a punto de abrir porque desde el 2019 estaban cerrados que es música de Viena y música mexicana, muy orgullosos por esos museos que vienen, una reapertura de la constancia mexicana importante vienen en este mes de octubre y esos esos museos pues ahora están como tú bien lo dices muy activos, muy vivos, tienen teatro, música, eventos, danza, todo el tiempo hay eventos y hay más de 200 actividades cada mes en los museos de Puebla. Y en específico el barroco ya puedes venir hasta a hacer yoga, entonces esto está genial. Planteando, hablando justo esto de la definición de museos, fíjate que fíjense que hace poco estuvieron aquí el ICOM que es el órgano máximo de museos y galerías del mundo constituido por pues por todos los museos en este caso de México, que vino el ICOM de México y entonces vinieron más de 150 directores de los museos más importantes de México, entre ellos estuvo aquí la directora del Museo del Papalote, el director de Chapultepec, este bueno la directora del Museo de Ciencias de la UNAM, el director del Museo Calus, o sea unas maravillas, aquí esto parecía una, o sea la bóveda de estrellas, o sea yo no sabía ni para dónde ver. Y una de las cosas que hablamos entre todos era el concepto de museo, ese concepto de museo arcaico en donde al espectador le dicen no tocas, no corres, no empujes y no te voy a preguntar cómo te sientes, frente a este concepto actualizado del museo, en donde el museo dialoga con el espectador, le pregunta cómo se siente, qué quiere ver y cómo la está pasando, además de que tiene otro tipo de iniciativas culturales que hacen que los museos se vuelvan espacios absolutamente vivos. Entonces, era un poco la, fíjate, fue uno de los focos de conversación entre todos los directores de museos y bueno, incluso hicieron una obra de teatro que amé, en donde el museo antiguo clásico se peleaba con el museo contemporáneo y se daban sus agarrones porque uno decía que no corría, el otro que sí corría, que no gritaran, el otro decía al contrario, griten todo y bueno, la verdad es que dentro de esa concepción de museos hicimos varias acciones que tienen que ver con los museos vivos y para ello los hemos dotado de un sentido artístico, donde por supuesto las exposiciones son la cereza del pastel, pero tenemos danza, músico, teatro y la gente viene y disfruta otro tipo de cosas y se vuelve hasta un espacio de comunidad, donde cerca de tu casa tienes uno de los museos del estado de Puebla y allí tienes un lugar donde te escondes, donde vives experiencias, donde puedes pasar un rato muy agradable y ahora como lo dices, este museo barroco que felizmente, pues era, no estaba tan, no estaba activo, ha tenido muchos momentos el museo barroco, diversos, muy diferentes todos ellos y bueno, yo te digo que ahora el momento que está viviendo es un momento estelar, donde el museo barroco tiene más de siete exposiciones internacionales activas, donde tenemos convenios con más de 70 embajadas a nivel mundial y todas están sumando y sumando y sumando a favor del barroco, hemos bajado pues mucha ayuda internacional para que funcione el museo y bueno, felizmente tenemos cosas tan importantes como esa exposición que está abajo del Reina Sofía en el barroco, este gran museo que junto con el Prado son los museos más importantes de España y del mundo y entonces este museo que alberga el Guernica de Picasso, la obra monumental de Picasso más, digamos la más importante de Picasso, la alberga ese museo y también alberga Dalí y a Miró y es parte del Ministerio de Cultura de España y así que hace 26 años no le prestaban acervo a México y 26 años después, la última vez a Bellas Artes, 26 años después el acervo colectivo lo prestan a Puebla, al Museo Barroco y para nosotros eso es la punta del iceberg, si tú te das cuenta de todas las gestiones que se han hecho en museos, la punta del iceberg es el Ministerio de Cultura de España porque estamos hablando de la movilización de una de las colecciones más importantes del mundo, de un museo pues que son de pinzitas y que felizmente están en Puebla y eso debería de ser como el termómetro para que sepas que lo que está pasando en los museos es de calidad, que es bueno y que como en todo pues siempre hay quien está a favor, hay quien está en contra de todas las cosas y conceptos, pero felizmente de verdad se ha vuelto un lugar de todos, están los niños acá aprendiendo, ahora mismo está el Museo Reina Sofía pero también está el acervo del BBVA que está increíble, está ahí Orozco, Siqueiros, está Carrington, está Montenegro, o sea hay unas cosas allá abajo espectaculares, luego decirles que tenemos a Warhol, Bansky allá abajo y luego también subes las escaleras y te encuentras con la escultura más pequeña del mundo que viene de Inglaterra, de Yonti que es genial, Yonti ahora se va al Museo de Ciencias de la Ciudad de México pero todo eso salió del barroco, o sea los museos empezaron a levantar la mano, me puedo llevar esta exposición de Puebla y la verdad estamos verdaderamente contentos con lo que pasa en el barroco que ahora como ya bien lo sabes tiene su restaurante, tú Elisa hace rato me decía debe ser carísimo y una de las cosas que uno tiene esa idea, porque una de las cosas que tenemos que hacer en los museos es hablar de democracia cultural y para lo cual es importante que todas y todos como en un derecho a la cultura tengan la capacidad de accesar a un museo de esta magnitud y entonces bueno para ello como cualquier museo del mundo pues la cafetería es muy accesible porque justo para eso es para los estudiantes o para la gente que viene con su familia que tú estás paseando por el museo y quieres hacer una pausa sube si tienes una un restaurante muy accesible demasiado incluso o sea de que luego decimos cómo le harán con estos precios no sé cómo sobreviven los del restaurante pero es muy accesible la verdad y muy rico apenas echamos unas enchiladas de pipián buenísimas acá estoy hablando que el desayuno cuesta 90 pesos imagínense nada más la verdad está muy bien vienes vienes haces tu día acá te das tu vuelta al barroco haces algunas de las actividades que puede haber también te trajeron a elisa a elisa carrillo estuvo por acá elisa carrillo hizo elisa carrillo que para quien no la conoce es la bailarina considera la bailarina más importante del mundo y además la primera bailarina del estad palet berlín pero además elisa para que nos comprenda la gente que nos ve se sacó el premio nobel pero de la danza que se llama el benua de la danza y además tiene otro premio importante que es el alma de la de la danza que es un premio ruso y otro premio de eeuu está muy 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 elevada están hablando con un novel para que me entiendan y bueno ella vino acá y justo lo que hizo fue un ejercicio de justo en esta nueva dimensión de los museos tomar el museo y hacerle una gran sala de ballet cada espacio del museo tenía el inolio fueron convocados más de mil personas o sea como hoy es una convocatoria abierta mundial donde llegaron mil personas a querer entrar ella sólo eligió 100 eligió los 100 mejores del mundo había gente aquí de asia gente japón que tal gente colombia de eeuu hubo chavos de todo el mundo y por supuesto museos puebla tuvo a bien becar a los poblanos que fueron seleccionados así que tuvimos varias becas de los poblanos seleccionados en una semana tuvieron un clases con los mejores coreógrafos del mundo de diferentes partes del mundo y al final sucedió algo increíble que los coreógrafos les dieron becas a los chavos para continuar sus estudios en esos países y nos tocó que un par de poblanos ganaran esas becas para irse a estudiar al extranjero ya su carrera una de ellos es diego un chico que conocimos hace mucho tiempo cuando yo estaba en el imac y se empezó a formar estaría bien interesante ahí le diría miriam que hagamos una historia de diego vamos a robársela diego empezó en el imac hace mucho tiempo se formó sus papás hicieron grandes esfuerzos y ahora la verdad diego está increíble ya en córdoba y ahora ya se va a vivir antes de que se vaya diego a madrid porque se sacó una beca este poblano talentoso que de diez y quince años tiene ya se va a españa a vivir aparte es es un tema como dijeras tú es es un tema que está llegando a todos lados a todos los lugares a mucha gente y está tocando este tipo de historias estos corazones no se está muy interesante cómo se compenetra con los poblanos todo lo que se está haciendo en museos no pues sí este es un caso y bueno después hubo la gala de lisa y amigos que siempre nos viene a a deleitar y a dejarnos con la boca abierta porque así yo siempre digo bueno si usted no sabe ballet que ni antes yo no sabía hasta que conocía elisa esto es como ver jugar al real madrid o sea son cosas así que te quedas así perfecto aunque no entiendas acabas diciendo dios mío el bailarín saltó no sé cuántos metros y qué están haciendo increíble ver bailar elisa carrillo increíble que elisa carrillo sea amiga de puebla es un honor para mí poder recibir a elisa cada vez que venga cada año y vamos a seguir trabajando mucho para que nunca nos falte elisa en puebla por favor oye anel sabemos que el museo internacional del barroco pues es de los más jóvenes no que hay que hay en puebla este sobre todo en una ciudad y un estado que está tan lleno de historia de cultura de todo qué tiempo tiene unos ocho años más o menos estamos hablando del museo barrocos se creó en el dos mil dieciséis ahí está pareciera crees tú que con este tiempo que lleva el barroco prácticamente nació justo para para esta nueva cara que está teniendo la cultura no sólo acá sino a nivel mundial y fíjate que es una pregunta muy interesante si creo que el museo barroco nos dé para eso y el museo barroco si es un es un como un celular para llamar al extranjero es como una antena para el extranjero allá donde vayas a cualquier lado que yo he ido de hacer gestiones o que me he comunicado para hacer gestiones la gente conoce el museo barroco porque cuando se hizo el museo barroco en el dos mil dieciséis yo tuve la oportunidad de participar en algunos los procesos porque así nos consideraron fue un honor ver la curaduría por ejemplo y cómo se creó el museo y fue muy interesante porque las mesas de trabajo para crear el museo de una forma muy inteligente que en ese entonces estaba el embajador lozoya y llamó a los directores más más de los museos más importantes del mundo y en mesas de trabajo enorme trabajaban sobre el concepto del barroco es una historia interesante del barroco que la gente debería de conocer lo que hay atrás y si tú te vas a cualquier lado le dices el museo barroco y entonces la gente sabe así el museo barroco apenas hace poco estaba cerrando unas negociaciones con el met de nueva york y por supuesto que estaba hablando con con la persona que lleva todas las curadurías que tienen que ver con iberoamérica y ella ella le dije mira pues el museo barroco de inmediato dijo conozco perfecto el museo barroco pero si tú te vas a españa cuando yo llegué al museo reina sofía dije que las obras van al museo barroco conozco perfecto el museo barroco vas a alemania y la gente dice conozco perfecto el museo barroco la verdad esto ya es patrimonio de puebla independientemente del tema administrativo creo que la obligación de los gobiernos más allá de lo que se haga de forma administrativa con ese comodato lo que tenga que pasar las personas que estén al frente de los museos y en este caso el museo barroco tienen que el reto no es pelearse con la parte administrativa sino el reto es que no sea un daño al erario y para que no sea un daño al erario que ya pagamos mucho por él debe estar activo debe estar lleno debe tener flujo debe tener exposiciones debe estar conectado con el mundo que para eso se inventó y felizmente pues nosotros hemos hemos logrado eso los fines de semana este restaurante y apenas acaba de abrir está lleno y sabes que nos gusta mucho que los fines de semana la gente en vez de va al centro comercial y viene para acá o antes de ir al centro comercial que era lo que habitualmente se hacía vienen para acá hay familias abuelitos papás jóvenes adolescentes que vienen al museo se tiran allá abajo en los sillones antes no se podían ni tocar los sillones por ejemplo yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar me senté en policía dijo no no se siente y así no no toque no no trabaje yo dije no se puede usar no y al final fuimos cambiando la política cultural del museo y la verdad es que hemos trabajado muy bien con la operadora que estaban acostumbrados a tener toda esa clase de negativas incluso afuera no no se acuesta en el pasto hoy hoy podemos acostarnos en el pasto podemos traer a nuestras mascotas a las al azar a la explanada que no podían ni pasar perros ahí nos pueden esperar nuestros mascotas mientras nosotros desayunamos o paseamos los niños están felices en el museo el curso de verano fue bomba aquí teníamos 50 niños corriendo de arriba para abajo la verdad es que el museo está vivo es un museo vivo y eso es lo que vamos a dejar porque eso es lo que se siente ahora o sea que el museo está ya mucho más cercano a la gente mucho más cálido y respira no ya lo ves y no ves como allá afuera hay unos letreros que dicen alto alto en el parque en el estacionamiento y yo me quedaba con esa imagen del barroco cuando iba pasando ese alto 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 y claro no puedes pasar y luego llegas y el policía te dice no te sientes y no respires y no te esa concepción apriétese esa concepción del museo antiguo el museo clásico es válido pero es una concepción de museo que hoy por hoy hoy por hoy en mesas de trabajo a nivel mundial en el mundo de los museos ya se habla de otra concepción de museos no es que yo esté usando los museos para ser espectáculo no no es que hay estudios y mesas de trabajo y mucha gente trabajando y versando en torno a los estudios museológicos y lo que se tiene que hacer con la concepción del museo y por supuesto que hemos escuchado a todos nuestros colegas y todos están felices de lo que estamos haciendo en Puebla el ICOM felicitó al gobernador públicamente en sus redes por por el avance en que han tenido los museos en Puebla incluso la verdad eligieron Puebla como sede del ICOM cuando nunca la habían elegido porque les parecía que era un museo que no daba y de repente cuando vienen cuando vinieron o sea antes de que vinieron les demostramos que podía dar y al final de cuentas fue la sede de la cumbre nacional de museos de méxico y estamos contentos respira ahora es amable la gente quiere venir todos quieren venir entonces ahí viene ese yoga que tú dices oiga es que cómo utilizan las las salas para hacer yoga bueno es que no lo inventé yo en el Meta en Nueva York hay yoga en el UF hay yoga en el Museo Tamayo en la Ciudad de México también hay yoga en el Museo Tamayo hay jazz que es fantástico tiene unas noches de jazz espectaculares en el museo este este ay se me olvidó mi amiga Giovanna que tanto quiero este en el Franz Mayer oye Giovanna hizo algo padrísimo una noche de patines increíble y todos se metieron a patinar al Franz Mayer o sea los museos están activos respiran si usted no conoce la nueva concepción del museo pues eches un clavadito y ya venga conozcala antes de que se enoje conmigo para variar eches un clavado eches un clavado póngase a leer vea instruyase y se va a dar cuenta que los museos están más vivos que nunca y que a esa es la nueva concepción del museo que tenemos que vivir no porque lo diga yo repito sino porque es lo que se está trabajando en todo en todo el órgano de museos mundial y veo un Reina Sofía por ejemplo donde ahora tienen bueno tienen la la terraza que la acaban de adaptar en España para que la gente vaya a echar sus tragos ahí arriba del Reina Sofía es una joya o veo un museo del Prado donde ahora están metiendo flamenco para que se baile al lado de Velázquez al lado de las Meninas o sea los museos los museos quieren y no sólo eso les voy a contar algo que me emociona los directores de otros museos a nivel internacional me han llamado para decirme oye me encantó eso que hiciste lo vamos a repetir aquí un ejemplo de eso es España está pasando esto en Puebla lo quiero repetir en el museo y por supuesto yo siempre digo cuando vinieron todos les decía úsenlo son políticas comparadas cuando yo vi que el Franz Mayer tenía una noche de patines y yo me llamo muy bien con Giovanna que es la directora este dije oye que padre que me diste patines no Giovanna no pues que entonces yo dije vengan los patines al museo regional de Cholula y se llenaron de patines y le dije oye que padre por supuesto que entre nosotros nos vamos pasando las prácticas que funcionan en política haciendo una política comparada entre los museos y la verdad es que hemos sido muy pioneros en dejar esa huella así que el barroco el yoga no lo inventamos nosotros lamentablemente lo podría colgar pero no es así y lo que sí me cuelgo es que lo hicimos en la sala inmersiva porque los museos lo hacen en sus salas salas muy valientes como tradicionales no imagínate el saludo al sol y vas a traer un tibor un tibor ahí pero la verdad es que en la sala inmersiva se hace yoga entonces hay un contenido que es de estrellas y así y la gente hace yoga 200 tapetes vienen religiosamente cada domingo 200 con nuestro profesor de yoga Luis Boix a quien mando un saludo y quien verdaderamente es un excelente maestro de yoga con una con una preparación importante dentro del mundo de yoga no o sea estudio y poblano no al final de cuentas no trajimos a nadie de Hong Kong no o sea tenemos un poblano que el yoga teacher de la tele tenemos un poblano que también estudió en Nueva York y muchas certificados más pero que está llenando el barroco a reventar el barroco y que es genial esa sala inmersiva que yo seguiré cuestionando y en ese aspecto soy muy amiga del director del reina Sofía Manuel Segade que me encanta como piensa Manuel y Manuel hace poco sacó un artículo en uno de los periódicos más importantes de España cuestionándolo las exposiciones inmersivas y yo soy de esa idea lo inmersivo está muy bien en un ejercicio de democracia cultural para que la gente acceda al museo pero de ahí le ofreces otra cosa si para ser el pie de playa el tema es el pie de playa el tema es que tú le ofrezcas al espectador una sala inmersiva y le digas ya y son 250 pesos yo creo yo creo que es un poco tengo tengo mis tengo mis este mis puntos de vista hacia eso porque creo que el espectador necesita otras cosas entonces a la sala inmersiva que ya está hecha la dotamos de un sentido es que esta cuestión es polémica lo de las salas inmersivas es un tema muy polémico pero realizamos entonces ejercicios en donde dotamos a las salas inmersivas de sentido y nos encanta que hay una sala inmersiva es un acierto en el museo por supuesto pero lo dotamos de un sentido tenemos conciertos inmersivos yoga inmersivo teatro inmersivo incluso cenas inmersivas y la gente la disfruta de otra manera hablando de las polémicas ha habido de repente dos que tres temas quisquillosos sobre todo por las cosas que te tocó heredar porque el asunto este de los chips y las piezas que si han tardado mucho en retirarlas que si en qué va todo ese asunto que fue como una grilla que a ti te tocó recibir pues sí efectivamente los chips mira te voy a comentar algo cuando nosotros llegamos a museos pueblo yo siempre he dicho que más allá de juzgar lo que otros han hecho cuando uno de verdad de verdad de verdad tiene claro lo que va a ejecutar de verdad tiene expertise en lo que está haciendo y de verdad sabe y sabe lo que o sea tiene conocimiento de lo que está buscando no tienes ni un ápice de tiempo de ponerte a criticar a nadie claro cuando uno trabaja no tiene tiempo de eso y tampoco tiene tiempo de escuchar cosas que no le suman una de las cosas que tú me estás diciendo de los chips es interesante porque el gobierno la administración no está más bien la administración pasada puso en la de secretaria de cultura puso una serie de chips a diferentes piezas piezas con la finalidad de que no se perdieran porque había varias denuncias vamos a empezar desde ahí había más de cinco denuncias por robo y extravío de piezas una cosa muy delicada en la fiscalía ellos hacen esto en un ejercicio pensando que con esto lo van a resolver esos chips lo que servían es que uno cuando estaba cuando salía se robaba una pieza sonaba como una tienda funcionaban igual no tenían geolocalizador sino como una tienda tal cual bueno esa fue una política que una política cultural que decidieron hacer la administración pasada y entonces bueno cuando nosotros llegamos se seguían pegando esos chips entonces a mí me entró la duda de saber primero si era realmente lo que la medida que se debía de tomar para evitar la pérdida de robo segundo había una cosa que teníamos que atajar que eran las famosas cinco denuncias que había en la fiscalía entonces yo pensé cuál es la medida cuáles son las acciones a tomar entonces una de las medidas que se tuvo que hacer fue cuestionar, preguntar más bien al INA qué deberíamos de hacer con esos chips entonces yo me reuní personalmente con Diego Prieto a quien estimo mucho director hasta el día de hoy del INA Nacional un hombre muy inteligente con una carrera impresionante y a su vez también me reuní con la gente del ICOMOS que es el órgano regulador el ICOM perdón que es el órgano regulador no ICOMOS, estoy entre ICOM, ICOMOS y ICOMOS el ICOMOS es el órgano regulador de UNESCO en cuestiones de patrimonio me reuní con la gente de ICOMOS al mismo tiempo que con la gente del INA Nacional al mismo tiempo que con la Secretaría de Cultura quienes tienen un área de innovación tecnológica para ver cómo podíamos hacer un catálogo y a su vez con la gente de acervo nacional entonces fueron mesas de trabajo enormes en la Ciudad de México donde expusimos el tema Puebla y la gente del INA, el director del INA nos decía todos corren, te recibo con mucho cariño en él que me conoce de tiempo porque aquí todos corren cuando ven al INA ¡pum! ahí viene el INA, ¡correle! pero al contrario, los de Puebla vinieron a vernos estaba muy contento el director y nos vienen a preguntar y a pedirnos apoyo por supuesto que lo vamos a dar y entonces las primeras cosas que fueron fueron, a ver, hay unos chips pegados la pregunta es, ¿esos chips está bien seguirlos pegando? ¿funciona? ¿funciona? entonces más de que funcione la recomendación del INA fue detengan los chips no pongan más chips ¿por qué? porque evidentemente para poner esos chips el INA dice tuvieron que haberme pedido autorización mira, las piezas son del Estado más que autorización es la recomendación del INA el INA debió haber opinado y no hay ningún oficio donde el INA opine y el director del INA dijo a nosotros nunca nos buscaron o sea, fue algo que Puebla hizo y no nos pidió nuestro parecer cuando debíamos de haber dado nuestro parecer entonces, nuestro parecer es que dejen de colocarlos ok segunda cuestión que dijo Lina es, obviamente tenemos que localizar de todas las piezas de arte que hay en Puebla en los museos en el acervo tenemos que localizar dónde están pegados a dónde los pegaron yo lo sé me preguntan a mí no, la verdad no lo sé dejaron algún reporte donde decían dónde estaban pegados no hay ningún reporte donde están pegados en realidad no sabemos dónde están pegados entonces entonces el INA junto con nosotros yo le pregunté a Diego qué es lo que yo tendría que hacer en este momento y Diego dijo lo primero es pararlos ¿no? lo segundo es abocarse a esas piezas perdidas esas denuncias de Puebla de robo y sustracción eso es muy importante y lo tercero es que conforme tú vayas analizando el acervo vas encontrando los chips una vez que los tengan localizados podrán sacar una lista de dónde están y para quitar y por supuesto te voy a recomendar que quites los chips sí claro pero para cuando yo te haga esa recomendación con todo este proceso que decimos a ti a Nel Nochebuena no te va a dar tiempo ya no te va a tocar con lo cual deberíamos de pensando en vos o sea yo estructuré esto así dije la próxima administración en la entrega-recepción se le deja el retiro de los chips y la continuación del catálogo que ahora te voy a contar entonces ¿qué se decidió hacer? un catálogo ¿para qué queríamos un catálogo? si ya había un inventario dirían muchos sí había un inventario que contaron personas administrativas entonces contaban el objeto artístico y el soporte museográfico por ejemplo si había un libro en una mesa contaban el libro y la mesa uno, dos ¿sí? no la pieza sino los soportes museográficos y un capelo de estos cristalitos ajá tres, cuatro, cinco eso era el inventario de museos que hemos tenido muchísimos años entonces si de repente cruzando el inventario se perdían unas piezas no sabíamos si se perdían unas piezas el capelo la silla claro porque no dice yo leí las denuncias de la fiscalía o sea la fiscalía no dice si es la obra de arte o si es el soporte entonces ante esta situación poco clara decidimos bajo las instrucciones y visión de nuestro gobernador generar un catálogo ¿qué significa esto? que íbamos a hacer un catálogo donde íbamos a contar pieza por pieza todo lo que había en los museos para dejarlo de forma transparente ante la ciudadanía todo ese conteo se iba a subir a la página de museos se iba a subir así que cada persona cuando entra cuando esté listo esto irá a un apartado que dice acervo picará su museo favorito saldrán las fotografías del acervo la ubicación el nombre de la pieza y el estado de la pieza esta fichita no la inventamos solos esta fichita se cruzó muchas veces con acervo nacional ¿qué era lo que podíamos hacer en el año escaso cuatro meses que yo estuve al frente de museos? ¿qué era lo que podíamos hacer? hacer una ficha con unos campos muy pequeños para que supiera la gente donde estaba pues fíjate que de esa manera no sólo encontramos las piezas que decían haberse perdido que estaban allí felizmente muchísimas piezas estuvieron encontradas sino que además encontramos piezas nuevas que nunca se habían catalogado y piezas increíbles increíbles que vamos a exponer en una exposición que se llama los tesoros los tesoros hallados de los museos pues ahí está la nota es preciosa entonces la verdad es que este catálogo le va a permitir a todos acceder pero es un catálogo vivo ¿qué significa esto? es un catálogo vivo donde la gente interactúa va a tener no las siguientes administraciones lo van a seguir alimentando y van a seguir sumando campos a la ficha si tú dices estado de la pieza pues regular digamos no sé tiene un estado restauración así ya sabes a lo mejor la siguiente administración dice vamos a restaurar la pieza entonces el siguiente campo sería restauración ¿qué tipo de restauración se le hace a la pieza? ¿y en qué fecha? es un catálogo vivo que todos los gobiernos tienen que seguir alimentando 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 o sea es un parteaguas en la historia de los museos esa es la claridad que hay y por supuesto que si tuvimos que alguien decía oigan pero ¿por qué pagaron por un software si se los dio efectivamente la Secretaría de Cultura a través de su área de inteligencia de innovación tecnológica si nos lo dio y para ellos somos una prueba de chango de usar eso para hacer un acervo están contentos porque Puebla es un pionero para ellos en eso pero más allá de eso también aparte de que nos dieron eso in situ se tiene que subir a una página web y tienes que tener otro soporte en la página web y tienes que tener a personal que cuando le llames le digas no funciona estoy subiendo algo estén allí entonces hay expertos en paleontología hay expertos en historia del arte hay restauradores trabajando con los otros hay fotógrafos especializados en arte y por supuesto hay gente de sistemas es un equipo enorme para poder hacer esto es un equipo enorme enorme hay allí tu respuesta y también una de las cosas que de repente criticaba la gente o bueno que señalaba era que supuestamente que si se habían traído cosas que no eran reales que eran que de cada cartón algunas exposiciones ya sabes los mitos que existen siempre alrededor de los museos y toda la cultura acuérdense que siempre existen acuérdense sale la mano peluda y dice los mitos y leyendas no es un tema de que nos engañaron a ver es imposible traer la tumba de Tutankamón nunca va a salir tampoco el Guernica de Picasso no, no, no porque como son patrimonio no salen y no saldrán nunca así que hace mucho tiempo que tampoco lo inventé yo a todos me hubiera gustado inventarlo una serie de personas inventan lo que son las réplicas certificadas por los museos para que la gente en un ejercicio de democracia cultural las conozca claro es maravilloso eso pasó por ejemplo ahí en la galería del palacio municipal hace muchos años pero también les voy a decir que una de las piezas que fue la galería del palacio municipal que fue el David estuvo expuesta felizmente y lo dijeron con bombo y platillo en el museo Somaya la fundación Telmex puso la réplica fidedigna del David y fue una de las exposiciones que visitaron muchísima gente en la ciudad de México y por supuesto que comentarte que esta de Tutankamón estuvo antes incluso en el museo de antropología estuvo en muchos en otros dos museos de la ciudad de México y en el museo de antropología o sea realmente son exposiciones que se utilizan para que la gente pueda tener acceso a ese tipo de piezas que si no viajas no ves así que han sido de verdad un acierto en el tema de la democracia cultural y por otro lado el hecho de decir que bueno que se mueven piezas falsas que fue una de las cosas que dijeron en el barroco nosotros decimos claramente y lo dijimos tenemos todos los documentos de una exposición que hubo aquí en su momento también muy muy señalado mediáticamente hablando claro pero claramente nosotros tenemos unos procesos de los cuales hay que recibir documentación de cada pieza no es que nosotros recibamos cosas sin documentación uno y dos evidentemente se hizo la investigación correspondiente ante la petición de algunos medios y por supuesto que la función pública abrió y cerró exitosamente la investigación pero además de eso decirte que si nosotros por ejemplo tuviéramos ese tipo de prácticas que son más como dices tú mitos y cuentos si tuviéramos ese tipo de prácticas evidentemente el ministerio de cultura de España por decir alguno jamás nos hubiera prestado al reina Sofía claro o sea imagínense que nosotros jugáramos con ese tipo de prácticas no tendríamos ni el acervo del BBVA efectivamente en el modo que un gobernador diga que entran fictistas no eso no pasa realmente son cosas muy es muy grave decir ese tipo de cosas cuando no se conoce el proceso completo de cuando una obra entra a los museos entonces definitivamente entre eso que quedó aclarado y lo otro que son estas exposiciones repito son réplicas fidedignas certificadas gracias a las cuales la gente puede conocerlas y son geniales e itineran en todo el mundo que ya te digo yo que es una pena que tampoco las inventé yo no pues también las critica quien puede pagarse su boleto al Cairo ¿verdad? uno que no puede y que tiene que llegar por acá yo creo que son críticas muy muy sin suficiente razonamiento muy a la ligera porque son son exposiciones que viajan a todo el mundo te estoy hablando del museo Somaya que recibió la réplica del David y Fundación Telmex estaba orgullosísimo esa réplica fidedigna autorizada era una joya precioso 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 y luego imagínate ver ese tipo de exposiciones te hace conocer cosas que pues nunca vas a ver y que felizmente los museos tienen tan muy buena voluntad de certificar las piezas y eso está bien bonito esto es un proceso atrás de que una pieza salga una pieza igual que un museo te la certifique que no es el caso del Cairo como es el caso del David y que puedan y que puedan salir los propios museos que albergan esas piezas certifican esas piezas para conocimiento del mundo son unas joyas que están itinerando en todo el mundo pero es algo que se tenía que hacer y queremos agradecerle mucho a Anel Nochebuena porque primero está tocando temas que no había contado con nadie nos dio varias exclusivas y pues vamos a seguir haciendo el recorrido si nos das chance para que estemos ahora sí que nos vamos a poner a correr a gritar por todo el museo a vivir el museo Vivan el museo Pues muchas gracias Anel por la entrevista por los detalles que nos estás comentando y pues ahorita también nos vamos a ir a echar unos taquitos acá al restaurante seguramente Yo me entojaste los que dije Y de verdad visiten los museos recuerden que cada vez tenemos más de 200 actividades mensuales en los museos que ya viene la reapertura de la constancia que va a ser una joya padrísima ¿Qué fecha se reabre? Nueve tenemos pensado que antes del 10 de octubre se abra la constancia entonces van a poder disfrutar de ese espacio rehabilitado y bueno disfruten todo lo que hay porque hay muchísimas cosas hoy en la noche inauguramos la exposición de este oaxaqueño tan talentoso Amador Montes está padrísima porque mezcló su obra física con la obra virtual cosa que Amador no había hecho entonces nos divertimos mucho en el proceso vengan a vernos está increíble que vengan a desayunar y aquí aquí ven más cosas y bueno recordarles que ahí está este domingo develamos la placa de las mil representaciones las representaciones de la casa de los hermanos Cerdán más de 100 representaciones más de 15 mil personas han visto esa puesta en escena dura 30 minutos todos los domingos a la una y les aseguro que lloran o sea no hay nadie eso es activismo en el museo no 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 la casa de los hermanos Cerdán vayan a verla vivan la llevan a los chavitos a los abuelitos enseñenle la historia lo orgulloso que es que Puebla fue la cuna de la revolución que padre está la obra de teatro vayan a visitarla y como eso el concierto de velas de la pala foxiana que ya es un boom y que es maravilloso que es cada mes el jazz que llega al barroco el yoga que está aquí y bueno visiten los museos arroba museos Puebla en todas las redes yo soy Anel Nochebuena y yo le chismeo de todo lo que hay en los museos muchas gracias vamos vamos a ahorita con más información que les tenemos acá en central el podcast y muchas gracias a la gente que nos está viendo y obviamente tus redes sociales donde te encontramos arroba Anel Nochebuena así está en todos lados facebook twitter bueno ya nos dice twitter si bueno x x y este instagram gracias gracias seguimos en central el podcast gracias a ustedes gracias No, no. 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 otro ojo. Espérate. Desde esa perspectiva. Pero no solo eso, tienen acá la obra de arte, que es la más pequeña del mundo y está certificada por Récord Guinness. Tienes que verla con un microscopio. Imagínate. ¿La obra de arte? Más pequeña del mundo. ¿Es esa? Es esa. ¡Ah! Con cuidado, con cuidado. Ah, sí, dice. Con cuidado, porque a pesar de que estamos en un museo vivo. Porque a pesar de que estamos en un museo interactivo vivo. No, no vayamos a echar una. Es que de verdad no. Ve, aquí está, aquí la puedes ver amiga Liz. Ajá. Y puedes girar para enfocar y todo el rollo, ¿eh? O sea. ¿Y es esta? Ajá, ahí está. Mira. Está impresionante y esa es la gran ventaja de lo que puedes tener ahora en el barroco, que tienes mucha arte. Aparte, como dicen, es totalmente interactivo, puedes prácticamente ver un montón de obras, ¿no? Es que eso es súper bonito, porque nosotros, que nos tocaron los museos, que eran tradicionales y son hermosos, porque la verdad es que... Y era donde te pellizcaban. ¡Niño, no corra! Es cierto, todo estaba lleno de letreros de no tocan, no cámaras, no nada. No nada. Este, casi, casi, solo camina en la línea recta y lo que alcances a ver. La verdad es que ahorita, y sobre todo en Puebla, que si Puebla algo tiene, es... Es cultura. Es arte. Es arte. Museos. Arte, historia, lo que decíamos ahorita del, del museo de los hermanos Cerdán, que a mí, sigue siendo de mis favoritos, el de los hermanos Cerdán, pero, amigo, ahorita seguimos con más. Te invito por acá. Ay, a ver, como si estuvieras en su casa. Esta es mi sala, ¿no? Ándale. Ahorita les enseño mi alberca, que tiene un un remolino. Lo cierto es que la verdad, el barroco está impresionante y está muy padre. Fíjense que del lado, de este lado, estamos llegando al área del taller de restauración, porque como bien lo dijo la maestra, bueno, la doctora Nochebuena, el de, pues hay mucho trabajo que se hace y no es tan fácil, ¿no? No. Entonces, aquí. La restauración es. Aquí. Yo, yo siempre he dicho que la restauración es un arte en sí. O sea, es otro arte. Sí. Porque es el arte de mantener vivo el arte. Entonces, imagínate, sí. Porque me. Mucho trabajo, porque ya vienen cosas y viene el cambio de gobierno, el próximo, por cierto, el próximo primero de octubre, va a ser día, día feriado. Día festivo, día feriado. Porque, pues, entran funciones todavía de Sheinbaum Pardo como presidente de la república y no solamente eso, también van a empezar una serie de, una de las primeras tareas y cosas que se van a hacer, van a ser la inauguración de espacios y hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social, bienestar, de un bienestar, entre ellos de San Alejandro. San Alejandro. Por fin. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, dijiste San Alejandro. Sí, es cierto. Sí, porque dicen que además ya lleva como el sesenta por ciento de avance. Sí. Que obviamente nuestro cabecita de algodón, bueno, el señor presidente ya no le va a dar tiempo a entregar, pero dijo, ay, se los deje encargada. Y entonces va a venir una gira. Va a haber una gira que no solamente va a ser en Puebla, van a ser varios estados donde van a estar presentando distintos espacios también que eran necesarios. En Oaxaca. En Oaxaca. En Puebla. En un montón de lugares. Oye, que además estaba checando, creo que es para diciembre cuando se va a hacer la entrega ya, que estaba checando y este nuevo edificio de San Alejandro, lo que se considera es que dé servicios, las instalaciones, y se preste servicio a más de setecientos cuarenta mil derechohabientes. Ala. O sea, es que acuérdense que San Alejandro era donde medio Puebla y medio sureste nació. Sí, era regional, de hecho, entonces era de los más grandes. Ahí, ahí casi dejo un riñón, fíjense. Pero ¿sabes qué? Ahí me salvaron mi riñón, tengo que reconocerlo en el IMSS de San Alejandro. Te invito aquí a mis escaleras. Ay, sí, icónicas. A las escaleras. Icónicas escaleras. Es que yo, yo nada más me quiero casar para esto, para bajar así con un vestidazo de novia aquí. No, 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 pues no, vamos a ver si, si producción y la cámara no se me, no se me muere ahí, aguace. Ay, y es que me puedo bajar corriendo como en telenovela. Así como de. Carlos Armando, no me dejes. Carlos Armando. Aguántalo, pobre amor. Pero bueno. Yo quería, yo quería hacer eso. Vamos a ir corriendo como en telenovela. Mira, ya se te pusieron auditorio, manito. Mira, es que hoy va a haber evento, ahorita van a, van a abrir una exposición. La de este muchacho oaxaqueño que nos comentaron. Ah, sí, es cierto, pero, pero no solo eso. Sí, me escucha también. También pueden venir, está todo el arte contemporáneo de Kunz, en el barroco. Ah, sí. Tenemos también a Banksy, tenemos a Warhol. A Warhol. Tenemos varias piezas bien interesantes, y, pero, vamos a la última nota, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, amigo? Ah, la transición. Comer. Ah, no, no es la transición. ¿Qué nos falta? La transición del gobierno del estado de Puebla, la última. Que ya viene, ¿no? Ya viene. ¿Cuándo es el cambio, cuándo se entrega? Este, se nos van, el quince. Ah. Más bien, el catorce. Ajá. Los últimos movimientos, los últimos temas. Ajá. Y ya quince arranca las nuevas administraciones, ya empieza la, la, como tal, la transición entre el gobierno del estado de Sergio Salomón, y el gobierno con Alejandro Armenta Mía. Ajá. Entonces, ya, ya en prácticamente esta semana ustedes, si usted vio mucho barullo en el centro histórico, fue porque, pues, había, estaban colocando los bandos solemnes. Ajá. Que se hacen para anunciar que ya tenemos oficialmente este periodo de transición para que lleguen los nuevos gobernantes. Oye, es mi imaginación. Ajá. O estas transiciones, tanto en el gobernador como en la presidencia de México, eh, están haciendo como, como, como esta mezcla al final, o sea, ya los últimos días. Ajá. Como que no sabes cuándo uno empieza y otro arranca. Porque, porque ya están trabajando muy de la mano, o sea, ya los ves juntos en en eventos, ahorita que se fue, bueno, ambos gobernadores, tanto, que están funciones como el electo, que se fueron a Alemania, y cosas así, o que. Andrés Manuel López Obrador se va con Claudia de Gira para entregar algunas obras y eso. Como que están muy, muy juntos, pero no revueltos. Ajá. Dijeras por ahí. No, pero, pero, yo no sé, al menos, no recuerdo que en algún otro momento de la historia de México hubiera ocurrido esto, ¿verdad? O sea, aunque fueran del mismo partido, se esperaban tal cual a que terminara uno, agarraba sus cosas y entraba el otro al siguiente día. Aunque fuera una transición tranquila, sin, sin cambio de, de, de partidos, digamos, o de colores. Es que dijeran por ahí que son como son cuatitos, y como son del mismo grupo político, quizá. Puede ser. Pero, pero, ¿sabes qué? También tiene mucho que ver con todo este ánimo de que, pues, han planteado el gobierno de Claudia Sheinbaum como el, el, digamos, el, ¿cómo? El segundo piso. El segundo piso de la cuarta. El segundo piso de la cuarta. De la cuarta. Entonces, así está pasando igual en el caso con Sergio Salomón y con Alejandro Almentamier, ¿no? Entonces, ya, mira, ¿te gusta esto para tu sala? Sí, sí me gusta. Sí me gusta. Fíjate que, por ejemplo, ahí ya vi a mi gatito subiéndose. Haciéndole así. Yo estoy diciendo, yo estoy albureando, perdóname. Ay, este niño. No, no, no puede ser. Ahora sí no te la agarré manito. De verdad que ni porque venimos al museo, hoy pudimos controlarnos, ni volvernos más cultos, ni que se nos quiten lo rasposo y corriente que somos. Porque uno puede salir del barrio, pero el barrio. El barrio no sale de uno. Oye, pues, bueno, vamos a, ya nos despedimos, hazme palabra. Ya vámonos. Hazme palabra. Ya vámonos. Hazme palabra canta. Ah, sí, sí hay palabra canta, ya me acordé. Ya sé. De una vez. Te voy a, te invito al sillón de allá. ¿Les parece que llegamos allá? Ah, mira, me gusta. Mientras vamos, este, platicando. Ase le traigo unas ganas, ese de sillón, desde que llegué me quiero tirar algo. Le traigo unas ganas. Para que vean que en el Museo Barroco, pues, se puede hacer de todo. Puedes subir, puedes bajar, te puedes sentar, como bien decía, ande, nochebuena, te puedes tirar en el Y justo por eso decidimos hacer este episodio así en movimiento con ustedes. Muy lúdico. Es la primera vez que lo hacemos así. Organics, muy organics, astérix, porque, este, pues justo lo que nos había comentado Anel, es que los museos son para esto, para vivirlos, para disfrutarlos, para sabotear. No, y ustedes no saben, pero hay un montón de gente, toda la gente está recorriendo, vean, vean nomás. Vean esto. Es más, me quiero aventar como si fuera mi cama. Como si fuera tu cama. Oye, no, es que si te pones un guamazo, ¿eh? Ay, sí, si te avientes ya. Está rico, ¿eh? O sea, sí es así. Está riqui cuqui. Como la maja desnuda. Como otra pieza de arte aquí. Sí, pero mira, acá está la vista hacia la piscina de Edmundo. Vean mi piscina, por favor. Si es que se logra ver, si es que se logra ver. Bienvenidos a Jumanji. Ah, no. MTV Cribs. Acapulco Chor. Sí, ya. Ya, Acapulco Chor, sí se ve. ¿Cómo le repercute ahí el... ¿Cómo le repercute? Bueno. Bueno. Pero cuéntame de la palabra la palabra canta. Pero entonces la palabra canta. La palabra canta. A ver, amigo, tú que eres aquí, tú sí eres poblano de nacimiento. ¿Cuántas veces te han aplicado la palabra pipope? Hola. No, nunca. Ya vamos a empezar. Otro episodio de Puebla contra Tlaxcala. Otro. ¿Y quién crees que va a ganar? Pues mira, ¿sabes qué? Maldito. ¿Saben qué? Lo que yo he pensado, ¿sabes dónde lo aplican mucho? Fuera de Puebla. Fuera de Puebla. Si vas a Monterrey, te dicen pipope. Si vas, si eres. Ciudad de México también. Aquí, cerquita, Morelos, este, Chilangolandia, eres pipope. O sea, así como se usa el chilango para, para, pues, para los capitalinos. Para el que llega a la capital, porque no necesariamente. Chilango, no es el que nació en la capital, es el que llegó y se volvió capitalino. Ajá, míralo. Ese es el tema. Ah, ¿verdad? Y pipope. Pipope es, eh, es un término que surge de un acrónimo. ¿Despectivo? Comenzó así, últimamente ya no. Ah, ya no. Pero desde el siglo XX. Ah, ¿cómo crees? O sea, ya tiene un ratillo, eh. O sea, yo pensé que nada más. O el siglo XX también apenas pasó, ¿no? Ayer. En el 21. Pero bueno, veinticuatro años. Ah, hace veinticuatro años. No, pero surgió mucho antes, por ahí, ¿qué te gusta? Como décadas de los ochenta, noventa. ¿De verdad? Sí. En esa época se acuñó. Yo por ahí, y entonces, pues, sabemos que era una forma así, como, como de referirse a una, pues, no sé si despectivo, despectivo no, más bien como, como, este. ¿Juguetón? Como juguetón. Pícaro. De repente a los poblanos. Pícaro. Porque hay personas fuera de Puebla que tenían como esta idea de que el poblano es, pues, medio payasón, como muy, muy recto. Como que está, trae cara. Muy conservador. Trae cara de que huele caca. Ajá, como que yo. Y ves lo que siempre dicen, por ejemplo, si un evento o algo pega en Puebla, va a pegar en otro plazo porque, pues. Pues, porque son mamones los poblanos. Muy exigentes, exigentes, vamos a decir, exigentes. De un gusto complicado. De un. Barroco. Somos muy barroco. Si algo es barroco en este mundo. Somos los poblanos. Somos los poblanos. ¿Cómo no? Y entonces, pues, comenzó justo como, ay, poblano, ya saben. Pero, pues, la idea es que supieron darle la vuelta bastante bien y, pues, alguien dijo, ¿por qué no? Mejor que pipope significa pieza poblana perfecta. Y de ahí sale. Pásale, señor. Su majestad, don pipope. Y entonces, esta la han ganado los poblanos. ¡Bravo! Ya ven, ¿cómo la ganamos? Esta palabra, Cata, la ganamos los poblanos. Este, este episodio lo ha ganado Puebla. ¿Cómo no? Pero, ¿qué creen? Ya, ya, ahora sí que. Ya nos vamos. Lástima, que terminó. Ay, tan bonito que la pasamos. No, la verdad es que sí, ustedes tienen que venir a los museos de Puebla. Porque me recuerda cuando en tu niñez te llevaban al Papalote Museo del Niño. Ajá. Así es como el Papalote Museo del Niño, pero para grandes. Ahora, si bien nos van, nos llevan, pero al Palote. Digo, al Papalote también. Al Papaloapan. A Papaloapan también. A Papantilla. Al Papaloquelite. Este, ya saben, ya dejen de decir cosas, este, por favor. Hoy sí nos lo construimos. Visiten el barroco, tiene cosas hermosas, vengan a comer, se come delicioso y escucharon. Desayunos, noventa pesos, también las comidas. También las comidas escurridas. No, una cosa divina, divina. Hasta tu agua, te ponen tu arrocito, tu sopa, muy rico. Muy rico, ¿eh? Dijeron, no sabemos cómo les salen las cuentas, pero queda muy rico. Y para la gente que nos está viendo fuera de Puebla, cuando lleguen a Puebla, recuerden que el Museo Internacional del Barroco está sobre Vía Trix Cayetl, está casi con Avenida Las Torres, atrás está el Comparque Metropolitano y el Complejo Cultural Universitario, muy, muy cerca de acá. La verdad es que son puntos de referencia, es la zona de Angelopolis, casi San Andrés Cholula. Entonces, la verdad es que llegan porque llegan acá. Usted agarre un Uber, diga, llévenme al barroco, el barroco no tiene pierde y la verdad es que es un lugar en el que puedes estar horas y horas y horas. Nosotros estamos aquí ahora y nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos vio en Central del Podcast, gracias Lichis Gómez. Gracias, amiguitos. Gracias, producción. Producción, hoy estuvo muy callada. Sí. Porque como vieron un museo. Como estamos en el museo, hoy sí. Como está el museo, se está comportando. No quisieron echar ruido. Qué bárbaro. Yo soy Lichis Gómez, arroba. Arroba Lichis Gómez. Arroba Mundo Velázquez. Y ya saben que a nosotros nos encuentran en www.periodicocentral.mx, en todas las redes sociales como arroba Central Puebla, arroba La Página Negra, arroba Revista Rayas y los queremos. Adiós. Los queremos culturalmente. Ah, es culturalmente. Ya vámonos. Ya vámonos. Ah, es culturalmente.